El presidente Donald Trump cesó de manera fulminante a Rex Tillerson como secretario de Estado y será sustituido por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, Mike Pompeo. Como es habitual, el anuncio se dio a través de la cuenta de Twitter del mandatario. Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro nuevo secretario de Estado. Hará un trabajo fantástico. Gracias Rex Tillerson por su servicio, escribió Trump. Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, envió un comunicado del presidente en el que subrayó que bajo la dirección de Tillerson se habían logrado grandes cosas en los últimos 14 meses. No obstante, las tensiones entre Trump y Tillerson habían sido constantes y ambos habían reconocido contar con diferentes puntos de vista sobre asuntos clave de política exterior. De hecho, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación en los exteriores de la Casa Blanca, Trump reconoció estas discrepancias y deseó lo mejor a Tillerson, al tiempo de asegurar que la decisión de despedirlo la tomó él mismo. Previamente, el mandatario había recalcado su confianza en Pompeo, a quien consideraba la persona adecuada para el trabajo en este momento fundamental. Sobre él dijo que continuará el programa de restaurar el papel de Estados Unidos en el mundo, fortaleciendo nuestras alianzas, confrontando a nuestros adversarios y buscando la desnuclearización de la península de Corea, remarcó Trump. La Casa Blanca informó que el presidente había escogido este momento para dar a conocer los cambios en su gabinete. De cara a las negociaciones inminentes con Corea del Norte y varios acuerdos de comercio.